Tenemos información de último minuto que llega a la sala de redacción, un fuerte accidente de tránsito en la ruta al Atlántico. Tenemos aquí los detalles que nos da a conocer. Cristian Oliva, precisamente piloto de tráiler, resulta herido al volcar el tráiler en la altura del kilómetro 68 de la ruta al Atlántico. Esto en jurisdicción de Huastatoya, El Progreso. Los bomberos voluntarios atienden la emergencia. Es de esta manera como ha quedado este tráiler volcado en el kilómetro 68 de la ruta al Atlántico. Nosotros debemos de ir a una breve pausa comercial, pero al regreso tendremos más información de lo que sucede con este accidente y, por supuesto, todo lo que es noticia. Heidi. Gracias a ustedes por estar con nosotros en esta primera emisión de las seis a las ocho. Desde ya, una hermosa semana llena de bendiciones, de felicidad, de plenitud, de amor, de todo lo que usted merece. Por supuesto, en compañía también de TN2 Noticias. Bonita mañana. Regreso al mediodía. Chao.